¿Ustedes han visto esto de David Ortiz? Sí. ¿Ustedes han visto la reacción? Y en otros países a uno lo condecoran. Siempre quieren hacer lucir a uno como que uno anda haciéndolo mal hecho. Yo inauguré un laboratorio de cateterismo. Eso lo sonan un día. Un día lo sonan. ¿Y tú sabes la vida que eso salva? Eso salva miles de vidas. Nadie habla de eso. Pero yo ando en una motora, viviendo mi vida, no la tuya, la mía. ¿Por qué la mía, no la tuya que estoy viviendo? Y un maldito escándalo de todo. ¿Qué maldito malvivirle que ustedes tienen? De todo un sonido, de toda una vuelta. Ustedes no se jaltan eso. Vivan su vida. Ustedes a mí no me pagan biles. Cuando yo era un devalatado que yo no tenía ni uno, nadie sabía quién era David Ortiz. Ahora me quieren decir lo que yo tengo que hacer con mi vida. Coño, pero qué joder, qué cojones tienen ustedes. Increíble. Me ha sorprendido las dos cosas que ha dicho y hecho. La reacción de David Ortiz por las críticas que le han hecho muchos comunicadores a la manera en que él se condujo por la terrena en una moto con una dama en la espalda. No sé quién es la dama, pero las críticas que le ha hecho la presa, no por la dama, sino porque entendían o entienden que un hombre de esa dimensión debe tener otro comportamiento. Entonces, frente a esa observación que han hecho o que hemos hecho algunos periodistas y hombres, ha respondido con una andanada de insultos terribles. No, y además de palabras descompuestas. Palabras descompuestas. Palabras descompuestas. Yo de verdad, yo quiero hoy, Luisín, con su permiso, porque lo he interrumpido en un tema que usted iba a presentar, yo quiero decirle a David Ortiz que la gente tiene que darse cuenta del sitial en que la historia le ha colocado. A él, para bien o para mal, en función de eso que él dice que se ha ganado rasgándose, no sé qué cosa, no voy a repetir lo que él dijo, ¿verdad? No voy a repetir lo que él dijo. Es cierto que él se lo ganó, es cierto que eso fue un esfuerzo personal de disciplina, de sacrificio, de entrega, pero también es cierto que él es una figura, que él es un modelo, que él es un ejemplo. Y cada vez que él haga cosas que la gente entienda que no están bien, se lo va a criticar, porque él no es un cualquiera. Porque él no es un cualquiera, se lo critica y se lo toma en cuenta. Él es una figura, él es una estrella. Y si usted no está consciente de que usted es eso, entonces usted es un descabezado. Mire, yo por naturaleza de mi oficio en el deporte soy pro David, pero aparte de eso estoy... No, pero todo, el pueblo dominicano es pro David. Yo soy pro David también. Todos, todos somos pro David. Pero yo no estoy diciendo que ustedes no lo son. Pero por si acaso hay dudas, lo estamos aclarando, usted oye. No, lo que pasa es que ustedes se van con el lanzamiento, porque yo iba a agregar algo más. ¿Agreguen? El tiempo es suyo, el micrófono y la cámara es suya. Ustedes son muy... Y puedo decir que estoy entre las personas que David puede escuchar. Y no voy a decir que soy tan amigo de David, pero soy de larga data amigo de David. Lo entiendo, lo comprendo, sé de su comportamiento, sé por qué lo hizo. Porque a David le afecta mucho, él tiene acceso a las redes y fue una andanada por algo que David entendió, entiende y entenderá que no lo hizo mal. David tiene una casa en la terreno, la misma casa que una vez tuvo un comportamiento que nadie lo puede criticar, cuando tuvo una diferencia con una pareja que tenía y él fue a reclamar su terreno y él se quedó lejos de la casa con los brazos abajo. Y le dieron insultos, le dieron cosas y David no tuvo reacción. Bien, entonces David, aprovechando el asueto de Semana Santa, con una serie de amigos, estaba Hanley, qué sé yo qué, bueno, muy bien hizo esto. Y evidentemente eso le generó todo tipo de reacción porque David lo tienen, lo tendrán y lo habrán de tener como un modelo. Que David no está preparado para eso. Ah, bueno. Porque él quiere vivir su vida que le ha costado tanto trabajo. En el fondo, yo cogiera e hiciera toda la defensa posible, excepto las malas palabras. Sí. Ahí me recojo y me quedo callado. Pero qué malo hizo David, que dio una vuelta en una motora con una dama atrás, como pudo haber sido... Todo eso estuvo bien hecho. Pero, mire, yo lo envidiaba hasta ahí. Pero, 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 perdón. Pero, ¿qué más fue lo que hizo David? Entonces, oiga, espérese. Oiga, pero, espérese. Pero, espérese, pero, espérese, porque vamos a poner todo en su contexto. Entonces, al personaje, no al ciudadano que se llama David Américo Ortiz, no. Al personaje que se llama David Ortiz, una gran parte de la sociedad, cuando lo ve con esa cadena, ese fue el problema, cuando lo ve con un tema, y cuando lo ve con esa cosa, dice, pero no puede hacer eso. Entonces, el ciudadano... ¿Esto va a decir algo para que esa cadena le cotó a su cuarto? Dígalo. No, espérate. Dígalo ya. La buena hembra. Pero, pero, espérense. O sea, él... Tírela. ...que está haciendo... No, no, se paró, no violó el semáforo, andaba vestido a la usanza, no estaba vociferando cosas, no estaba... Al contrario, saludó a una gente. ¡Ay, de lo mío! Le faltaba el caco protector. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, ya... Oye, ¿por dónde va? ¿Tú ves? Tenía de caco una mata en la cabeza. ¿Tú ves? Pero ninguno de los que está ahí tenía. Pero... Pero bien. Mal de mucho. Pero déjeme terminar. ¿Qué quiero decir? Y váyase. Y váyase. Cuando termina y ve tan danada de crítica, por eso dice, pero déjenme vivir. ¿Pero qué es lo que pasa? Ese soy yo. Yo me faje en mi vida para hacer eso. Si él no hubiese pronunciado las palabras, pero es que... Señores, David va allí y la gente dice, no puede ir ahí. Y él se queda callado. Que él no se puede... Señores, le dijeron que no se podía divorciar de la esposa de allá afuera. Y fue un acuerdo. Entonces David viene acumulando toda esa cosa hasta que explotó. Entonces yo quiero decirle a David que... siga su vida. Mira, aquí hay un consejo. Una pregunta para usted. Usted que sabe tanto de eso. ¿Él tiene asesor de comunicación? Sí. Como siempre estuvo... Sí, 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 lo tiene. Aquí hay que revisar el asesor de... No, no. No, porque eso se va de la mano. Mire este consejo que le da aquí Dionisio Soldevila. David debe ignorar esos comentarios agrios en su contra. Y preocuparse por cosas más revelantes. Porque al fin de cuentas siempre van a hablar de él. Y también debe entender que por su estatura eso siempre le va a pasar. Eso es lo que yo digo. ¡Punto! Yo lo acabo de decir ahora, eso mismo. ¡Ya! Él era mi Ortiz. Él era mi Ortiz. Pero, déjelo de él. Porque hay días que él andaba ahí se fuma su... Puro. Su puro. Y la gente dice no puede estar fumando puro. Y él callado. Va a una discoteca y es el que más... Porque David es centro de atención. Es un gozador. Un gozador. Entonces él se pone a bailar y sube a la tarima y canta y le dicen él no puede hacer eso. Y David dice ¿Y por qué no lo puedo hacer? Y canta también. Sí. Lo importante es recordar... Y él dice ¿Por qué no lo puedo hacer? Entonces hay un día que él explota. Entonces yo... Ese es un muchacho bueno. Es un muchacho... Es un muchacho grande. Sí. Entonces eso que le dicen eso cuando él coge y va y se mete aquí cerquita de allí. ¿Eh? Busca dinero de otro coge de los de él lo lleva y comienza a sanar a esos muchachitos. Él va y va vestido va y le habla y hace sus cosas. Eso que lo están criticando no dicen nada. No, eso lo elogia todo el mundo. Claro. Y lo aprueba. Y lo ha elogiado. Le han hecho trabajo. Él tiene un torneo de gol y la gente lo disfruta cuando lo ve con esa gente que viene a compartir ese torneo. Cuando él va a la Plaza de la Salud a cosas de los niños la gente se maravilla con él. Y debo decirle que David es tan tal que si fuera por él eso se lo digo yo ni siquiera llevar a prensa. Pero no depende de él porque son actividades que se saben. Pero lo que te quiero decir es que no hace de corazón. No dependió de él que la gente hiciera las críticas que ha hecho. Él es David Ortiz para lo bueno o para lo malo. Lo que yo le estoy pidiendo a David o a su equipo de comunicación que entienda que todo eso ocurre simple y llanamente porque él es una estrella. Porque es una estrella. David es un hombre así como decía de Donald Trump que es una especie rara yo debo decir David no es un cualquiera. David Ortiz es una figura de dimensiones internacionales miembro del salón de Cooperstown dominicano pelotero y un muchacho grande. Es uno de pocos. Si él no entiende eso pues yo digo si él no entiende eso es un desorejado. No, él lo entiende. Él lo entiende que hay un día que tú explotas y yo le voy a decir él es de los míos y yo soy de los de él. Yo soy pro David. Yo también. Y lo defiendo y lo defiendo caballo tire pa'lante a David tire pa'lante caballo a David oi que vaina es a David que es tire pa'lante caballo David es 95% soy pro David y Eduard Callao que debe defenderlo David Ortiz como todos nosotros es que él tiene una deudita con Edu y de qué naturaleza como un perro que le trajo usted si es enchinchador ah Eduard Tabar le trajo un perro usted si es enchinchador yo voy a pagar el pasaje de su perro soy con David lo importante lo importante es que David Ortiz David Ortiz como ciudadano y como persona ha aportado más cosas positivas somos todos imperfectos él tiene sus debilidades nosotros las nuestras en Estados Unidos David Ortiz elevó el autoestima cuando a un golpe de terrorismo mató varias personas y él fue el utilizado para llevar el mensaje de aliento entonces a David Ortiz si le quiero decir que siga viviendo su vida que se la goce pero debe tener en cuenta algo y le pongo ejemplo la analogía del bosque que crece en silencio el bosque crece en silencio y esos aportes y esos niños que usted salva que tú salvas David son el bosque que crece pero esas cosas que pasan en las redes por mala comprensión por resentimiento por envidia todo lo que tú puedas pensar es el árbol que cae que cuando cae un árbol hace mucho ruido el bosque que nace y crece lo hace en silencio punto y que no no que no CC por Antarctica Films Argentina